Hola, hoy vamos a desbloquear un LG K8 2017 con otro método diferente que ya está en el canal. Comenzamos, saltamos, conectamos a una red wifi. Conectamos y una vez que conecta volvemos rápidamente a la pantalla principal. Hay que hablar rápido porque si no agrega seguridad y después no nos deja hacer alguna cosa. Bueno, una vez acá, activamos el Toll Back con los dos dedos manteniendo presionado a unos instantes. Primero va a preguntar y después va a abrir. Una vez que abre, hacemos una L, ajustes de Toll Back, otra L y pausar notificaciones. En la versión anterior íbamos a ayuda y comentarios, ayuda y sugerencias. Ahora vamos a ir a ajustes de síntesis de voz. Vamos a tocar la torquita. Vamos a ajustes de síntesis de Google. Y acá donde dice enviar comentarios y escribimos cualquier cosa en realidad. Una vez que escribimos cualquier cosa mantenemos presionado sobre lo que escribimos, que se seleccione y se nos van a habilitar tres puntitos. Tocamos los tres puntitos y tocamos asistencia y esperamos. Ahí nos abre el Google. Dicimos que no. Y ponemos acá cuando se halla el cartel CH. Y abrimos Chrome. Aceptar y continuar. No gracias. Y acá ponemos GSMNFRP. Abrimos la página. Y acá vamos a instalar un par de programas. Vamos a instalar el remote. Este tarda bastante. Actualizar permisos. Permitir. Aceptar. Este tarda bastante porque es un trama pesado. Pero hay que instalarlo en ese orden o lo sumo. Podemos invertir dos, pero el orden es este. Como no tenemos para ver descargas, tenemos que esperar a que nos ponga a abrir y tocar rápidamente porque dura unos segundos y se nos va. Aceptar. Abrir. Instalamos. Ajustes. Orígenes desconocidos. Ok. Volvemos para atrás y lo instalamos. Siguiente. Instalar. Y una vez que lo termine de instalar solamente ponemos listo, no lo abrimos. Tarda un poquito, pero... Porque es un programa grande. Una vez que está, tocamos listo como dijente y volvemos para atrás uno. Tocamos este que dice GAM. Que es el Google Account Manager. Lo aceptamos. También. Tarda un poquito. Tiene que esperar a abrir. Lo tocamos y lo instalamos. Instalar. Listo. Lo dejo. Listo. Lo dejo. Volvemos para atrás y por último instalamos FRP Bypass. Aceptar. Y este es más. Abrir. Instalamos. Instalamos. Abrimos. Tocamos los tres puntitos. Inicia la sesión del navegador. Aceptamos. Y acá ponemos una cuenta que sepamos la clave. No hace falta poner arroba gmail. Damos siguiente. Y ahora nos pide la clave. Voy a pausar un cachito. Una vez que pusimos la clave. Siguiente. Y ya termino. Y ahora lo que hacemos es reiniciar el equipo. Cuando reinicia nos va a abrir el tollback. Salimos. Y hacemos la L. Y pausamos las notificaciones. Dos packs suspendidos. Iniciamos. Saltar. Cuenta añadida nos dice. Siguiente. Siguiente. Toc Face. Siguiente. Siguiente. Lo que hace. Toc. Toc. Otra. eh. Toc. Toc. Siguiente. Toc. Toc. Y ya. Esta parte puede tardar un poquito Es normal Voy a pausar para que no sea tan largo el video Nos aparece acá, ahora no Deshabilitamos Saltar Saltar de todas formas No restaurar Acertar Y... Se van a estar... Estoy de acuerdo Siguiente Vamos a cerrar todo lo que nos queda abierto de antes del reseteo Bien Entendido Bueno, con esto ya estamos adentro y lo único que nos falta es hacer un hard reset desde dentro del teléfono Para eso vamos a ir a copiar, asegurar respaldo Restarar datos de fábrica Restarar teléfono Borrar todo Restar datos de fábrica Otra vez que reinicia Recibimos la posibilidad de eliminar la exposición Y ya tenemos los primeros ya podemos soltar el WF también Siguiente Siguiente Quitamos eso, soltar de todas formas Siguiente Estoy de acuerdo en el primero Siguiente, entendido Bueno, eso es todo, espero que les sirva No olviden suscribirse al canal Tocar la campanita para ver cuando hay nuevos videos Y nos vemos en la próxima, chau